Durante tres meses de intenso trabajo, convivieron ideas, cámaras, luces, opiniones, maquillajes y dos corpóreos blancos que recorrieron las mejores locaciones de la ciudad y generaron intriga y suspenso en grandes y chicos. Los protagonistas de nuestra pantalla se animaron a los desafíos que se presentan e hicieron sus primeras imágenes en alta definición. Tenemos una nueva imagen desarrollada íntegramente en 3D, con muchos colores, texturas, imágenes y sonidos, y está lista para compartirla con nuestra audiencia. La podés ver desde hoy en La Pantalla del 10, el canal líder de la región con voz.